Hola, hola, gracias por haberle dado play a este video. El día de hoy vamos a estar recorriendo las tiendas Dollar City en búsqueda de detalles para el día del padre. Si vamos a las tiendas Dollar City por estos días nos vamos a encontrar con estos MOOC que son conmemorativos justamente de estas fechas. Estos tienen mensajes conmemorativos para papá y creo yo que son una excelente alternativa de regalo para esos papás que son súper cafeteros o, por qué no, chocolateros. Otro producto que es una excelente alternativa para tener un detalle con papá en estas fechas son estos delantales que están en el área de barbecue o de asados. Y es que, a ver, comúnmente los papás son los que se encargan de esta deliciosa preparación. Así que si tú tienes un papá que es fanático de estos, yo creo que este regalo le viene más que perfecto. Yéndonos por el lado de los papás que son más arriesgados y aventureros, encontré en el área donde están todos los productos de camping y de pesca este cuchillo que justamente tiene esa función, filetear. Así pues que creo que este producto se puede convertir en un excelente detalle. ¿Y qué me dicen ustedes de esta navaja? Que es una navaja multipropósito, tiene un precio de 10 mil pesos colombianos y no simplemente es una navaja o cuchillo, sino que también es un kit de herramientas súper completo. Estoy segura de que a todos los papás les gustaría tener esta en una de sus manos. En el dólar también podemos encontrar una gran variedad de sombreros. La verdad me encontré con que habían unos muy pero muy bonitos, de muy buena calidad y súper bien elaborados. Puedes encontrarlos desde 10 mil pesos colombianos en una gran variedad de diseños. Así que estos se pueden ajustar a cualquier estilo que tenga tu papá. ¡Gracias! 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 Y tal vez si tu papá es un poco más joven o deportista, también puedes encontrar para él gran variedad de gorras. Puedes encontrar en infinidad de colores y también en varios estilos. Como por ejemplo esta última que te estoy mostrando aquí, de negro con rojo, que es mucho más juvenil. Y si queremos darle a papá un detalle que lo lleve a estar cómodo y relajado en casa, ¿qué tal estos zapatos estilo sueco? Estos son de la marca Evacol, que es 100% colombiana y están desarrollados justamente para que puedan utilizarse en diferentes ambientes. Son unos zapatos que perfectamente se pueden mojar y no les va a suceder nada. También se pueden utilizar con calcetines si es que papá es un poco más friolento. Son los más económicos que se pueden conseguir de este nivel en el mercado. Están elaborados en una goma que se llama goma Eva y además esto es industria 100% nacional, así que es más que ideal. Hay un detalle que muchas personas critican pero que nunca sobra y son los calcetines. En las tiendas Dollar City podemos conseguirlos desde 7 mil pesos en una gran variedad de diseños y estilos. Podrás encontrar calcetines para ropa casual, calcetines para la ropa más elegante, es decir, para esos papás que tienen que ir a la oficina, como estos que te estoy mostrando en esta oportunidad. También vas a encontrar calcetines deportivos y por último vas a encontrar calcetines adecuados para utilizar con tenis y digamos que bermudas o pantalones cortos. Cuando a esos papás no les gusta que se vean sus medios, esos papás que son más modernos. Bueno, ahora yéndonos al mundo que más le gusta a los papás en general, nos vamos para las herramientas. En las tiendas del dólar podemos encontrar gran variedad, como por ejemplo este kit o juego de puntas y copas que es para desatornillar. Así mismo como encontramos este kit podemos encontrar otros de destornilladores un poco más grandes e incluso estos que son destornilladores de precisión. Que si tu papá tiene lentes o tiene gafas, créeme que esto le van a hacer de mucha utilidad porque acá vienen unos que son específicos para tornillitos súper súper chiquiticos. Sé que tu papá los valorará muchísimo. ¿Y qué tal si a papá justamente con esas herramientas que te acabo de mostrar le armas utilizando esta maletica un buen kit de herramientas? Mira, este maletín está más que perfecto para que papá almacene todas esas herramientas y las tenga siempre a la orden del día y a la altura de la mano. Hoy por hoy hay una cantidad grandísima de papás que son fanáticos de la bicicleta. Me encontré esta luz justamente para este vehículo que es ideal para proteger su seguridad, ya que es muy importante sobre todo si papá está acostumbrado a salir en las noches o en las madrugadas a trabajar, ya que muchos la utilizan, se mantenga bien iluminadito. Siguiendo con esos papás fanáticos de la bicicleta, ¿qué tal este kit de herramientas justamente para ella? Está a $6,000 pesos colombianos, está súper económico y debe ser una excelente alternativa para que papá siempre mantenga al alcance de su maño justamente para que no vaya a quedarse varado en carretera. En esta misma sección de las tiendas Dollar City podemos conseguir este maletíncito o bolsita para bicicleta. Aquí perfectamente el papá puede guardar ese kit que te mostré anteriormente de herramientas. Este maletíncito está más que perfecto para que papá lo lleve en su bicicleta. Mira, él se pone así abajito del sillín como estás viendo en la imagen. Cuesta $14,000 pesos colombianos y está disponible en dos colores, en color azul y en color rojo. Para esos papás que son súper organizados también encontré este bolso organizador. Este me parece más que perfecto para que papá lo mantenga en la guantera de su carro o incluso en su moto, sus papás que tienen moto. Y en este maletíncito él va a poder tener todas las cositas que necesite como por ejemplo los cargadores de su celular, los papeles del carro y muchas otras cosas más. Y ya para terminar me encontré esta luz de control remoto que yo sé que a más de un papá le puede interesar porque está perfecta para que él la utilice en su vehículo o en su caja de herramientas o incluso en su closet si es que su closet es un poco oscuro y él pueda manipularla de una manera fácil utilizando ese control remoto. Y estos son algunos de los productos con los cuales podemos armarle unas anchetas muy interesantes a nuestros papás. Ahora tú cuéntame cuál es tu favorito. Y esto ha sido todo por el día de hoy, agradezco que le dieras play a este video. Recuerda suscribirte, comentar, compartir y por supuesto darle like.